Acá, acá, cambiamos con esa musiquita, con esa musiquita Adriana, Chino, yo quiero que ustedes me digan si se dieron cuenta quién es. Danos más pistas. Danos más pistas. Vayamos con la segunda parte de la musiquita. Peroncho Deliberi, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Eso. Ya está, ya está, ya está. Ya sabemos. Lo tenemos. Emanuel Rodríguez, aunque no lo crean, lo tenemos del otro lado. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sema? ¿Cómo le va? Está del otro lado, pero del mismo lado. Exacto. Bien. Me parece perfecto y la verdad que agradecidísimos de que nos des un poco de bola acá en Sin Chamuyo, un programa militante, un programa militante, lo del periodismo militante, que venimos a hacer y tenerlo, el Manuel Rodríguez, para que nos cuente alguna cosa y reflexión y nos levante un poquito la moral. Viene muy bien. No, por favor, el agradecido soy yo. Como digo siempre, gracias totales. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Ema? Bueno, de lo mismo que venían hablando ustedes, de la Asignación Universal por Hijo del Macrismo, el espionaje ilegal. Claramente su política más inclusiva, ¿no? Porque espiaron a todos, a todas, a todos, al que estaba tomando todo y por la duda, a propio, ajeno, a los que venían de afuera. ¿Cómo les gusta espiar? Son adictos al espionaje. Si no están evadiendo impuestos, están espiando. Y algunos de ellos han desarrollado la capacidad de hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Ya no les podemos pedir que armen oraciones coherentes porque ya es un montón, ya tres cosas al mismo tiempo, no. Pero ya era archiconocida la obsesión de Mauricio Macri por espiar a propios y extraños. Y si bien aún no hay nadie ni remotamente condenado por esos cuatro años de espionaje como político de política de Estado, más o menos todos estamos de acuerdo en que Mauricio es la versión gorila de Jorge el Curioso, ¿no? Lo sabemos. También que construyó un espionaje ilegal a imagen y semejante, pues todos los espías son igual de torpes que él. 700 de espías nuevos en la AFI y ninguno de los 700 se dio cuenta en cuatro años que Cristina estaba escribiendo un libro. Da para sospechar que sacó a los 700 de entre los egresados del Cardenal Newman porque le falta formación a todos, a todos. Que devuelvan la guita. Muy torpe, muy claro. La guita que le pagó la AFI por hacer su trabajo la tendría que devolver. La tendría que devolver porque fueron absolutamente torpes. No sacaron un solo dato que les permita ganar las elecciones. Tenían 45 mil millones de dólares de presupuesto y toda la oposición espiada y aún así perdieron las elecciones. Son increíbles, son increíbles. Pero lo que ha sorprendido en los últimos tiempos es que esto de cuando la que quedó totalmente sepultado, por lo menos ya no se habla más, pero hace pocas semanas, 15 días, la justicia porteña había suspendido el sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras detectar un uso ilegal que les permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas. Un escándalo absoluto que en cualquier país con medios no cómplices hubiera acabado con la carrera política de un vasto grupo de dirigentes. Y acá no. Acá más bien como que fortaleció la carrera de Rodríguez Larreta, ¿no? Es como que Rodríguez Larreta a partir de este escándalo le sacó ventaja a sus competidores dentro de Juntos por el Cambio porque demostró ser más macrista que pegarle a un jubilado y echarle la culpa. Patricia Ulrich venía forzándose por mostrarse como la continuadora natural de la brutalidad de Mauricio. Pichetto también se anotaba por ahí. Monsolo, liberal y libertario. Bueno, vino Horacio y demostró que es el mejor alumno de Mauricio. Es el Chico 10 porque espió a 9 millones de personas. O sea, empatate esa Patricia. Ninguna otra política diseñada por Juntos por el Cambio alcanzó a tanta gente después de la decisión de hundir en la pobreza la mitad del país, ¿no? Es el mismo espionaje ilegal de Mauricio pero con más cara de pinchila como diríamos en Córdoba. Horacio, espió con este sistema de reconocimiento facial a dirigentes políticos, sociales, sindicales, de derechos humanos, jueces, empresarios, periodistas. Es todo un símbolo que hayan usado el sistema de reconocimiento facial los que ya no tienen cara. Eso me parece notable, ¿no? Bueno, y un paréntesis. El sistema de reconocimiento facial, si uno pone un pene de goma al frente, te saluda onda hola Horacio. Preguntas, preguntas. La decisión de suspender este sistema fue adoptada por el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Roberto Gallardo, que con esa medida se ganó la cucarda de juez polémico que le pone clarín a cualquier juez que se atreve a investigar algún negocio macrista. Es casi un premio, ¿no? Juez polémico, polémico, juez. El lenguaje de Clarín significa no lo pudimos mojar para que se quede tranquilo. Pero el juez Gallardo, además, ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Centro de Monetario Urbano, en el barrio de Barracas. Y esto generó aún más escándalo en el macrismo, porque en el macrismo se sabe, ¿no? Acá nadie se va a llevar computadoras del Estado, salvo Pablo Beluto y tal vez su novia. Es ministro de Cultura. El ex ministro de Cultura que se llevó las computadoras, se llevó los equipos del ministro de Cultura para la novia. Se los llevó a la casa de la novia y nunca nos devolvieron. Ya está, están ahí. Está perfecto. Ni siquiera se los podemos devolver para ahí. Ya está, quedó ahí. Esos que vienen por todos, vienen por todos. O sea, vinieron por todos, se llevaron todo lo que pudieron, por lo menos. Se llevaron absolutamente todo lo que pudieron, por supuesto. En este caso se constató que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires usó el sistema de reconocimiento facial de prófugos, del Ministerio de Seguridad, para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández, la titular de Abuela de Plaza de Mayo, de Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas. O sea, la RETA espió a Alberto. O sea, que tan amigos no son. Hay que avisarle a Alberto, ¿no? Tan amigos no son. La RETA espió a Cristina, lo cual confirma que entre Macrita no se pasan los datos, porque Macrita la había estado espiando, la había mandado a espiar con 700 espías. Me parece que se quedó con toda la info él solito. No le pasó ni un datito. Es un juje que voy a tener que esperar por mis propios medios. Sí, la meritocracia es así. Sí, por supuesto. No está confirmado que el seguimiento a Cristina en el sistema de reconocimiento facial pueda ser rastreado porque cada vez que un trabajador de la ciudad la identificaba, escribía en la compu, Volver reina, te extrañamos. No está confirmado, pero hay datos que llaman la atención porque a Cristina usaron el sistema para buscarla más de 200 veces. 232, 225 veces. O sea, digan la verdad, Macrita, la extrañan igual que nosotros. No te quepa la menor duda. Extrañan el salario en dólares más alto de la región. Claro. Veían cualquier cosa para el día de Cristina y inmediatamente pedían los datos del sistema biométrico y cuando sos vos, reina, volvés, por favor. Te necesitamos, Creva. Sola, sola, sola. Bueno, el sistema este se puede usar para buscar prófugos. Sí. Por supuesto que se puede usar. Pero la cantidad de prófugos actualmente en la Argentina asciende a 40.000. 40.000 uno. No hay que contar a Pepín Rodríguez Simón. Para mí la naturaleza del prófugos de Pepín Rodríguez Simón responde básicamente a que se llame Pepín. Porque no es serio. Para un agente del Interpol que te formás, te estudiás, te trabajás toda tu vida persiguiendo terroristas por todos lados, que llega un fax que dice tener que encontrar Pepín Rodríguez Simón. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el que buscó un conejo? ¿Qué es esto, no? No podemos parar de reírnos, Perón. Qué lindo tenerte acá con nosotros. Y termino con esto. El sistema este sirve para esperar a 40.000 personas que están propios de la justicia, pero entre abril de 2019 y marzo de 2021 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de seguridad porteña fueron 9 millones. Se llevaron un toque, ¿no? 9 millones. Se fueron de mambo. Hicieron con los datos biométricos lo mismo que con los dólares del FMI. O sea, los pidieron de a millones de manera ilegal con fines ilegales. No, no, para, para. Alberto, no hace falta que vayas a legitimar eso también. Es más, recupero el sentido. A nuestros queridos oyentes, en el canal de Manuel Rodríguez figura como periodista y comediante. Valga la redundancia, dice. En la cara de YouTube, yo creo que no fue en absoluto redundante. Nosotros acabamos de ver un informe periodístico de la reputa madre con un nivel de gracia realmente para celebrar. Emma, la verdad que recomendamos a la audiencia que entre a Perón Choar que te vea, que te escuche y que se cague de risa todos los días. ¿Van por acá? Con su espectáculo. Eso, ¿dónde tenés alguna presentación en estos días que podamos...? En estos días, no. Acabo de terminar de una pequeña gira que hice por Buenos Aires. Estuve ahí en Parque Patricios, en la Elvio Vitali. Le mando un abrazo enorme, por supuesto. Estuve en Ensenada y en La Plata. Y por ahora no tengo ninguna fecha futura. Estoy muy con el tema de las redes. Por eso te agradezco la invitación ahí a la audiencia para que entren a YouTube. Perón Cho del Iberia es el noticiero. Hacemos todos los días. Recién justo termino de grabar el noticiero de hoy. Y esta noche también hay un video en el canal de 679 Evolución. Sí, sí, sí. Ahí te vemos todos. Adriánita. Sí, bueno, gracias por lo de Adriánita. Perón Cho, querido. Bueno, acá con el Chino te mandamos un gran abrazo porque extrañamos esas reuniones que se hacían en el Teatro Constantín, en Miramar, donde nos hiciste divertir muchísimo, y después de cada show íbamos a tomar un vinito ahí en el lobby del teatro. Así que bueno, que se repita eso. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Por favor. Perón Cho, yo no sé si vos llegaste a disfrutar del traslado del Constantín a la multimedia cultural esa que se armó. Multiespacio. El Multiespacio, muy bien, gracias. No, no llegué porque íbamos a hacer una función este verano, pero hubo una situación medio estallada de contagios y no pude viajar. Suspendí la gira de Mar del Plata y Miramar, que iba a ser, que tenía muchas ganas obviamente, porque con este van a ser tres veranos consecutivos que no voy, extraño un montón. Y es un lugar, el lugar original de Constantín ha sido hogar de funciones muy hermosas que guardo en mi corazón. Tenía muchas ganas de volver, pero no pude. Me pasó como a cierta parte de la fuerza política que gobierna. Pensé que íbamos a volver y no quedan así. ¿Vos nos autorizarías a Adriana y a mí a que hablemos con Verónica y con algunos otros como para...? No, que están las puertas abiertas ahí y con Vero y con toda la gente de Constantines está la mejor. Lo que hay que resolver no es tanto el lugar, sino el traslado, porque es carísimo. Es carísimo. Así que apenas podamos, por supuesto que voy a volver, porque tengo que volver. No me voy a poner en la pretensión de volver mejores, porque eso ya sabemos que no hace falta. Pero seguro que vuelvo. En serio. No como otros. Gustavito Cano. No, yo le mando un abrazo al amigo y a ver cuando... La verdad tuve la alegría de verlo el sábado. Hacía mucho que no lo veía. Tuvimos un ratito ahí con vos también, Jorge, charlando ahí con Ema. Es una alegría. A mí me encanta escucharlo. Yo soy un fanático de Ema y de Peroncho y él lo sabe, se lo he expresado mil veces. Le debo un asado. Algún día concretaremos ese asado que le debo a Peroncho. La próxima vez que andes por Capital, acá, que me enteré, te prometo... De último en una parrilla. Si no es en casa será una parrilla, pero... Ema, no le creas porque no cumple, no cumple nunca. Escuchame una cosa. No importa, no importa. Esa deuda de asado es una deuda que no pienso reestructurar, ¿eh? Escuchame, yo soy adicto a Peroncho y hay algunos días que tengo síndrome de abstinencia porque a veces no sale el delivery y porque tiene mucho laburo y qué sé yo. Así que lo estamos esperando cada día que tiene que salir. Emanuel Rodríguez... No me pasaste la factura. ¿Cómo me pasaste la factura? El viernes me mandaba al frente. El viernes faltó nomás. El viernes me mandaste y me canta el facturón. Soy monotributista, loco, ¿no? Pero para que sepas que tus fans te admiramos. Acordate que dijimos que vamos a armar el club de fans. ¿Vos sos el presidente? No, vice, vice. La presidenta, ¿quién era? No me acuerdo, pero ya hay otra. Dora, Dora, Dora Barranco. Ah, Dora Barranco. La presidenta, yo soy vice. Gracias que me dejaron vice. Voy a dejar de decir algo. En épocas muy difíciles, en épocas muy difíciles y no muy lejanas, los shows de Emanuel Rodríguez eran una trinchera de resistencia para la militancia, donde nos encontrábamos y nos veíamos y nos abrazábamos y nos reíamos en momentos muy difíciles. Y eso es algo que todos y todas debemos agradecer y poner de manifiesto cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con Emanuel. Emanuel, es sinceramente eso. El abrazo enorme, la admiración de siempre, pero además esto, eran esas trincheras donde cuando salí de la calle, una vuelta a Gustavo Campana me decía en enero, febrero del 2016, salir de las 7.50 a ver un taxi era que pasaran 10 autos y te putearan 11. En esas épocas, para los peronistas, era muy difícil encontrarnos en un lugar y cuando lo hacíamos, como eran los shows de Emanuel, nos sentíamos reconfortados y salíamos, no solo satisfechos con el humor, sino que además con las pilas recargadas para seguir dando la lucha que había que dar. Así que, nada, ese reconocimiento además que me parece que está bueno hacerlo público. Fantástico, fantástico. Bueno, ¡Muchas gracias! ¡Basta de flores! ¡Basta de flores! ¡Gracias! El mes que viene te llamamos de nuevo. ¡Ya fueron más de mil! ¡Sí! Igual quiero, dejame una más, una más por Jorge, porque quiero valorar, apreciar tu gesto orgánico en tanto vicepresidente, desconociendo al presidente. Un Julio Cobo cualquiera. ¡Para! ¡Para, Ema! ¡Para! ¡Dejémoslo ahí! ¡Para! ¡Chan! ¡Chan! Te mandamos un abrazo grande, amigo. Un abrazo enorme. Hasta la victoria de siempre. Chao, bejo. Un abrazo.